Ayer en Torre Ejecutiva, se lo dijimos, una comitiva de legisladores del Partido Colorado se reunió con el Presidente de la República, le acercaron las propuestas que habían trabajado en sus respectivas bancadas y aparentemente hubo humo blanco, humo multicolor, como quieran llamarlo. Las propuestas fueron aceptadas, más allá de que faltan afinar todavía algunos detalles. Vamos a estar conversando sobre eso con uno de los integrantes de esa comitiva, que recordemos estuvo integrada por los senadores Adrián Peña y Germán Coutinho y los diputados Conrado Rodríguez y Jorge Alvear. Justamente con Jorge Alvear estamos aquí esta mañana. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, buenos días y es un gusto poder estar con ustedes. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por venir. ¿Cómo resultó? ¿En qué tono transcurrió primero que nada la reunión de ayer? No, en un tono amable de trabajo y realmente de intercambio, como siempre hemos tenido con el Poder Ejecutivo. No hubo inconvenientes para nada. Hubo todo un trabajo de afinar cuáles eran las propuestas que efectivamente se le iba a terminar trasladando al Presidente de la República. No sé cuántas puntualmente le trasladaron. Hubo tres que son las que finalmente terminaron siendo aprobadas. Si es así, nosotros le llevamos esas propuestas al Presidente. En rasgos generales está eso, hay acuerdo. Ahora, mediodía, él nos va a remitir un documento en el cual faltaban algunos pequeños ajustes. Y bueno, nosotros ahí, en la bancada que vamos a tener a la tarde de todo el partido, estamos resolviendo y viendo lo que viene del Poder Ejecutivo, a los efectos de poder plasmar y poder trabajar ya directamente para votar lo que es esta reforma de la Seguridad Social. ¿Ustedes presentaron un paquete mayor o presentaron estas tres? No, a ver. El Partido Colorado lo que hizo acá fue llevar algunas cosas que ya había manejado en la Comisión y que hoy sí se las acercamos al Presidente de la República. Básicamente es eso. En el cual hay, en una de ellas, digo que ya salió en todos los medios, es la de poder no tener o tratar de atenuar lo que pueden ser los futuros cincuentones. Eso es importante y en el cual, digamos, el que iba hasta el año 73 y de ahí en adelante ya tenía que entrar con la reforma y el que estaba el 31.12 y el 72 no, para dar un ejemplo y ser gráfico en esto. Y ahí lo que se fue llevando a tratar de 61, 62, 63 en cada uno de los años siguientes y de esa forma poder atenuar. No queremos decir con esto de que no puede existir algún cincuentor, porque eso es muy difícil de cuando uno hace estos estimativos, pero sí es una de las formas de poder tratar de que no sucede lo que pasó en el caso de nosotros los cincuentones ahora. Según había manejado Rodolfo Sallain en su momento, esto tiene un costo por única vez de unos 50 millones de dólares. Aproximadamente, sí, pero exactamente. Vale la aclaración porque es por única vez el costo y además nosotros entendemos que no es un costo, sino que en este caso es una previsión que hay que tenerla y que es importante para el que viene a jubilarse. Es un costo de todas formas, ¿no? Porque eso hay que pagarlo. Estamos de acuerdo, en eso es así, pero más adelante podría ser peor como pasó ahora con los cincuentones. Entonces, lo que haces es prever de que el gasto no sea mayor. El otro de los puntos que aparentemente tiene el visto bueno del presidente es modificar la causal jubilatoria. En el sistema, como está pensado, son con 65 años de edad y 30 de aporte. Había una excepción para quien tuviera 40 años de aporte que pudiera jubilarse a los 64 y no a los 65. La propuesta que terminaron acordando ayer era que con 63 años de edad y 38 de aporte una persona ya se pueda jubilar o con 64 años de edad y 35 años de aporte. Bien, exactamente. Eso es lo que el presidente nos va a enviar hoy a mediodía en esas condiciones. Y bueno, vemos si podemos de que sea tal vez algún año menos. Eso sí tiene su costo, no es un costo por única vez. Y en definitiva, lo que estamos a este momento, como vos decís, es con 63 y 38. Lo que les va a enviar el presidente entonces es la posibilidad de que incluso sea menor. Puede existir la posibilidad de que puede ser menos. Pero hoy estamos, en este momento estamos en 63 y 38, en 64 y 35. ¿Y el costo de eso? El costo de todo el paquete que lleva el Partido Colorado ronda en el entorno de los 100 millones de dólares. Lo que trató el Partido Colorado es de ser responsable en el gasto, ya que nosotros trabajamos durante todo lo que fue la previa a la presentación del proyecto en el Parlamento, luego la aprobación en el Senado, y acá nosotros seguimos en la misma línea. No gastar y hacer estas modificaciones, que es importante y de muy poco costo. 100 millones anuales, me imagino, a partir de determinado momento. Me imagino entonces que quedan por fuera los 50 por única vez de la transición. Sí, sí, lo de los 50 es, ahí lo de los 50 millones de dólares hay que aclarar que es una, digamos, lo que estamos tratando de hacer acá es de que tal vez haya un error de diseño cuando se presenta la ley. ¿Por qué digo un error de diseño? Porque eso más adelante nos iba a llevar a mucho más dinero y ahí volvíamos con lo que estuvimos batallando durante todo este periodo de tiempo desde el 96. En realidad es un error que incluye o agrega el sistema político, ¿no? Porque la propuesta no venía así, lo que pasa que en las negociaciones políticas eso se fue modificando y ahí sí se generó ese cambio abrupto entre los nacidos en el 72 y los nacidos en el 73. La propuesta de, digamos, el line originalmente no incluía eso. No, no incluía. Eso, vuelvo al principio, eso nosotros ya lo veníamos manejando en comisión. Ahora se lo llevamos directamente al presidente de la República. Pero eso era uno de los temas en los cuales la comisión que está trabajando en diputados se había manejado dentro de la coalición. ¿La reunión de ayer hizo que se sintieran un poco menos los nabos de siempre al decir del diputado Schipani? No, no. A ver, la reunión de ayer fue de llevarle esas cosas que habíamos manejado en comisión al presidente de la República. Nosotros tenemos una buena relación con el presidente de la República, con toda la coalición de gobierno en definitiva. Entonces, no consideramos eso y lo que tenemos que dejar claro es que estas propuestas que nosotros llevamos ayer ya venían manejándose. Tal vez no directamente con el presidente y que fue lo que hicimos alcanzárselas. Eso hay que dejarlo claro porque es importante. Claro, pero las habían manejado y luego las habían guardado en el sentido que creían que se había cerrado una etapa y no había espacio para pelear por ellas. Exacto. Nosotros cuando llegamos a eso, bueno, es en estas condiciones, en estas condiciones el partido colorado está votando. Ahora, al ver que podía existir la posibilidad de reformular casi sin costo esto, dijimos, bueno, ahora sí hablamos con el presidente y le llevamos nuestra propuesta. Bueno, ¿no hubiese sido conveniente hacer este planteo a priori considerando que, de acuerdo a lo que está explicando ahora, se hubiese solventado un problema futuro de grandes dimensiones comparándolo con los cincuentones como hizo esta recién? Sí, es que vuelvo a lo mismo. Nosotros en la comisión habíamos hecho el planteo y todavía en la comisión no hemos votado. O sea que lo que falta en la comisión es ir artículo por artículo y aditivo por aditivo. Tal vez esto que estamos hablando hoy y que se lo llevamos al presidente de la República podía haberse estado votado. ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Y el costo? Decía que era de 100 millones de dólares. Todo el paquete. Todo el paquete. Ese incluye un punto que no hemos hablado que es el IAS. ¿Cuál es la fórmula la que está arriba? Bien, la fórmula es justamente, eso es otra de las cosas que estamos esperando. Básicamente eso es lo que estamos esperando a mediodía de cómo viene la gráfica de los descuentos. Lo que sí queda claro que el partido colorado en este caso no le pidió la derogación total. Es lo que reclama un diputado colorado. Es lo que reclama... Está bien. Nosotros acá, lo que sí también en esa reunión previa que tuvimos de todos los sectores del partido colorado, cuando se le lleva al presidente de la República, se le pide que sea escalonado. Es bueno aclararlo también porque si no ahí eso insume un gasto muy importante para el país en este momento. ¿Y su vía puede votar dependiendo de cuánto es ese porcentaje? Bueno... Porque había anunciado que no iba a votar. Perfecto. Su vía, en este caso, si está la fórmula del IAS, creo que el diputado su vía también va a estar apoyando la reforma. ¿No es un contrasentido, esto lo hemos hablado varias veces en esta mesa, pero no es un contrasentido estar en la mitad de la discusión de una reforma jubilatoria para lograr la sostenibilidad del sistema y a la misma vez estar negociando una renuncia fiscal de carácter estructural como es el IAS, que además aplica para determinadas jubilaciones que son precisamente las más altas y no las más bajas? Sí, acá lo que tratamos nosotros es de contemplar a todos los jubilados. En esta reforma viene una cosa muy importante que es el suplemento solidario y que muy poco se habla. También viene otra de las cosas que la ciudadanía te reclama que es, bueno, yo me quiero jubilar pero quiero seguir trabajando y no lo quiero hacer en negro. Y también nosotros acá lo contemplamos. Con respecto al IAS, acá también decimos, bueno, es un impuesto que siempre estuvimos en contra y entendemos que no pedimos que se baje totalmente, sino que se haga en escala porque justamente entendemos eso, de que hay sectores de la población que tal vez en este momento están necesitando más esa ayuda que los que están un poco mejor. Pero por eso mismo, ¿no es contradictorio que entonces que en la medida que hay sectores que están precisando ese dinero igual se vaya hacia una renuncia fiscal que está por verse el monto pero en definitiva la decisión política está tomada? Bueno, es que justamente yo creo que una renuncia fiscal es y lo haces y estamos de acuerdo, pero acá lo que tenés que salvar es que lo que se priorizó fue los sectores más bajos. Por eso viene el suplemento solidario, por eso vienen algunas otras medidas y esta es una de las últimas medidas que presentamos. Ahí está la diferencia. Si nosotros esto hubiera sido lo primordial, por supuesto que ahí puedo aceptar de que priorizamos a ellos. Acá, el jubilado, hay que tener en cuenta también esto, el jubilado pagó toda su vida, mucho o poco, pero pagó toda su vida. Y creo que es responsabilidad de los gobiernos, en este caso, tratar de que lo que se virtió, aparte de tener un régimen solidario, poder también salir lo mejor parado posible. Esa es una realidad y es lo que queremos. ¿Lo mejor parado posible en qué sentido? En todos los sentidos, de que todos podamos. Aportamos tanto, dejamos tanto de solidario en este régimen, pero también de acuerdo a los aportes tenemos que estar cobrando. Creo que sería ilógico decir que, bueno, usted, que además eso ya lo previmos, porque en lo que tenemos que tener también esto en cuenta, el régimen solidario, en este caso, para el que tiene muchos ingresos y aporta, está topeado. Hoy está en el entorno de los 80 mil pesos. Y eso también lo tenemos que ver y lo tenemos que hablar. Acá, nosotros lo que hacemos es, con esta nueva reforma, el tope va a quedar, pero sí llevamos a las jubilaciones, más bajas, a darle ese suplemento solidario. Y que es bastante importante en una jubilación, que hoy está en 15.700 y que, de acuerdo a la fórmula que se va, que se presenta acá, va a estar en el entorno de los 22, 23 mil pesos. Vaya si no es importante ese muento de jubilación mínima. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ver todo lo que es la ley y no empezar a ver esas pequeñas cosas que buscamos esto para que esta ley pueda caer en que no es tan buena. Yo creo que es mucho mejor de lo que tenemos. También estoy de acuerdo que tal vez con alguna modificación, no todas, no se hacía una renuncia fiscal, como me decís, también estoy de acuerdo, pero creo que esto, y lo que nos tenemos que basar, es que es mejor que lo que tenemos y que ustedes, los más jóvenes, van a estar mucho mejor que nosotros los cincuentones hoy. ¿Qué le pareció el llamado de Pedro Bordaberri a no votarlo? Es lógico desde el punto de vista que lo entiende Bordaberri. Bordaberri dice, acordamos esto, vamos a morir en esto. Es lógico el razonamiento de Bordaberri y también desde que el presidente comienza con esa negociación para poder votar esta ley, que vuelvo a repetir, tal vez no sea lo mejor votarla de esta manera, pero es mucho mejor de lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que poner en la balanza. Y vuelvo a lo de Bordaberri, que desde su punto de vista, y dice, bueno, dimos una palabra, nos comprometimos a esto, trabajamos en esto, entonces tenemos que ir por este camino. ¿Y por qué entonces no fueron por ese camino? Es que nosotros estamos yendo por ese camino desde el momento que el Partido Colorado hace modificaciones y el costo es mínimo. Pero Bordaberri planteó no a la reforma, así se titulaba su... No, Bordaberri lo que dice es que aprobar lo que viene del Senado, que hay una diferencia, no dijo que no estaba de acuerdo con la reforma. Aprobar lo que vino del Senado quedó lejos ya porque hubo un montón de modificaciones. Pero hay modificaciones. Para empezar, las que acordaron con Cabildo Abierto. Está bien, el Partido Colorado igual se mantiene siendo un partido responsable en este caso, no incrementa el gasto, pero tampoco va a... En estos casos de estas modificaciones, de decir que no lo va a acompañar. Y en eso tal vez estemos... Es la diferencia que tenemos con Pedro Colorado. Pero incrementa el gasto, ¿no? Porque son 100 millones de dólares, digamos, no son los 300 de la medida de Cabildo, son los 100 de las propuestas del Partido Colorado. Está bien, ahora, dentro de los 100 está esto que nosotros decimos, que si bien, vuelvo a lo mismo, es un gasto, es un... Estás previendo lo que pueda pasar de aquí a unos años. Vamos a poner el ejemplo de hoy. Los cincuentones hoy nos están cobrando un peaje por permitirnos haber salido de la FAP e ir a BPS. Es lógico eso. Después de todo lo que vos estuviste aportando y lo que estuviste pagando, que para volver a BPS, que tuviste que devolver todo el dinero, porque ese es otro de los temas, tuviste que devolver todo el dinero que tenías en la FAP, además te cobran un peaje de un 10%. Bueno, eso es lo que prevemos. Si eso es el costo que tiene que pagar el Partido Colorado en ese incremento, creo que lo tiene que pagar. Y creo que es lógico que lo haga. Porque usted dice, es lógico lo de Bordaberri, que dice, bueno, había un acuerdo, hay que ceñirse al acuerdo. Pero lo hace desde una posición hoy que no tiene ninguna responsabilidad política, más de verdad que casi periodística, digamos. Es un columnista del libro del país. ¿A los que están en el fragor de la negociación no los incomodó la posición? No, a mí para nada, en absoluto. Yo hablo por mí en este caso. Es una posición que el partido mantuvo hasta último momento. Entonces, no, no, a mí en absoluto es una, si uno analiza la columna, es una columna que está muy bien pensada, que está bien estructurada desde ese punto de vista que lo ve Pedro y considero que es un razonamiento lógico el que hace Bordaberri. Es cierto lo que me decís, de que está por fuera del sistema político y que acá hace un aporte como ciudadano. Está por fuera y no sabemos hasta cuándo. Está en ese, como una especie de limbo. Es cierto que él nunca ha dado, nunca ha dicho que lo va a abandonar, pero está tan latente la posibilidad y hay tanta gente del Partido Colorado que lo reclama que uno a veces no sabe cómo leerlo, digamos. Está bien, estamos en el día de hoy, está por fuera del sistema político. Albiar, ¿sabe que cuando vino acá Saldain a defender el proyecto que había sido aprobado en el Senado, dijo que el ahorro de esa iniciativa iba a representar un 2.5% del PBI, que son más o menos 1.500 millones de dólares. Con los cambios de Cabildo Abierto y de Cabildo y del Partido Colorado, ese ahorro termina estando cerca de los 1.000, 1.100. Aproximadamente. Aproximadamente. ¿Quién sale perjudicado con esta pérdida de ahorro? Yo creo que no. A ver, en definitiva, lo que ahorrás por un lado se lo das a la gente por el otro. Entonces, esa es la realidad. Acá no, no, lo que se hace es, no es tanto lo que vayas a ahorrar en ese momento y que lo tengas en caja, digamos, sino que se lo vertís a la sociedad. Entonces, si vos lo tomás y decís, lo gasto en alguna otra cosa, pero vos acá se lo das a la gente que realmente está aportando y es lo que estamos haciendo. Sí, en realidad se lo das a los jubilados. Él también había explicado, Saldain me refiero, que ese ahorro iba a estar destinado a poder dirigir mayor cantidad de recursos a las primeras infancias, a la primera infancia particularmente, cosa que ahora no se va a poder hacer. Y eso, en definitiva, esa falta de inversión en capital humano terminaría perjudicando al desarrollo a nivel país en una situación en donde la pobreza en las primeras infancias es prácticamente 15% más amplia, más grande que en los jubilados mayores de 65 años. Entonces, seguimos destinando recursos a un rango etario de la población donde la pobreza tiene un 2% y no a las primeras infancias que la pobreza es sustancialmente mayor. Estamos de acuerdo, en eso tenemos que trabajar y para eso están las rendiciones de cuenta que quedan y para eso tendremos que afinar el lápiz y para eso tendremos que sacar de algunos lugares algún dinero para poder vertirlo. Lo hemos hecho, vamos a aclarar, porque también decimos en la Comisión de Presupuestos y Hacienda no trabajó en el tema, no, en primera infancia, en las rendiciones pasadas hubo dinero y vamos mejorando y lo vamos haciendo. O sea que tampoco es decir, no hemos trabajado en eso, sí hemos trabajado. Estoy de acuerdo que me decís, bueno, vamos a sacar todo eso que se va a empezar a manejar. Ahora bien, hay que dejar claro esto, esto comienza en el 2033. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es de lo que venga la rendición que viene ni del gobierno que viene, de esos montos que se pueden manejar en la primera infancia. Porque de aquí en adelante también más adelante vamos a tener que tener para el tema cuidados. Es una población envejecida y que también la vamos a tener que mejorar en ese aspecto y ver de qué forma podemos tener más cotizantes, no sé si a través de nacimiento o a través de inmigrantes, pero no importa. Lo que sí tenemos que tener claro es que esto es a partir del 2033 y los gobiernos que vienen van a tener que seguir trabajando en ese aspecto. Me quedó una duda sobre lo que decía Bordaberri cuando se entiende desde el punto de vista que lo dice y de hecho estuvo sobre la mesa hasta el último momento. ¿De verdad el Partido Colorado barajó la posibilidad? Pero en serio, no va así en el aire, ¿en serio no votar la reforma? Es todo probable, siempre fue probable. Decir, bueno, nos mantenemos en esto o vemos la posibilidad de ver por qué lado vamos para poder votarla a los efectos de que esto mejore. Lo que tenemos, ¿es bueno lo que tenemos ya casi pronto? ¿Es mejor esto? ¿Hasta dónde nos puede llegar a perjudicar? Y ese fue el balance que hizo el Partido Colorado hoy a los efectos de poder acercarnos para poder votar esta reforma constitucional. Pero le digo concretamente cuando fueron a ver al presidente. ¿Fueron decididos a que si no se aceptaban los cambios, no lo votaban? Yo creo que la conversación no se dio como para ir en ese tono. El Partido Colorado sí llevó eso porque entiende que lo tiene que hacer. Y es un partido que es responsable y que va trabajando siempre en pos de la gente y del país. Y en ese caso fuimos a... Es muy difícil ir a una negociación y yo le dejo, bueno, esto es así y si no es así, no votamos. Así fue Cabildo Abierto y le salió bien. Bueno, yo no sé si eso es salir bien cuando vos estás hablando de este tipo de cosas. Ahí está, en lo que es cuando vos tenés la responsabilidad de gobierno y que estuvimos 100 años en el gobierno y que sabemos lo que es el gobierno. Entonces, es capaz que ahí tenemos la gran diferencia con Cabildo Abierto. ¿Verdad? Puede ser una de ellas. ¿Sienten que presionó al gobierno? Yo no dije que lo presionó. Yo dije que hizo los planteos tal vez de diferente forma que lo hicimos nosotros que estuvimos 100 años en el gobierno. ¿Usa una política de chantaje Cabildo Abierto? No, eso yo no lo dije. Y no me voy a referir a eso. Simplemente lo que yo digo es que nosotros fuimos de otra manera de que fue Cabildo Abierto. En el caso de que haya sido así. Yo no estuve en la negociación. Fue Cabildo con el presidente. Eso lo tendría que hablar el senador Manini y el presidente de la República. Yo no estuve en esas negociaciones, no estuve en esas conversaciones. Entonces, esa palabra que es bastante fuerte, no la dije en ningún momento. ¿Y qué opina del intercambio que hubo entre Sanguinetti y Manini Ríos? El presidente Sanguinetti, dos veces presidente, creo que las conversaciones que tuvo Sanguinetti también las tuvo con Manini Ríos en esa comisión. Ahí está el inconveniente. Nosotros podemos dar nuestras opiniones en base a lo que estamos viendo. Pero los que estuvieron en esa conversación, de cuando se reunieron los líderes, de cuando se hizo el tema de lo que fue la reforma, de los acuerdos que llegaron, fueron los líderes de cada partido. En este caso, por el Partido Colorado, fue el secretario general. En definitiva, hoy esperan una respuesta que les permita sumarse a votar. A votar. No esperan un portazo, digamos. No, no, es que en definitiva, en base a lo que hablamos ayer, no hay demasiadas posibilidades de que podamos dar un portazo. No, el trámite... No, un portazo de la presidencia, digamos. O de ambos. No de ambos. Está encaminado todo para poder... ¿El trámite cómo termina siendo ahora? ¿Lo pueden votar ahora en comisión? Bueno, ahí, en definitiva, lo que venga de presidencia, si nosotros en la bancada decimos que sí, a partir de mañana que se levanta el cuarto intermedio, podemos seguir trabajando. A ver... ¿Pero tienen que votarlo en... ¿Tiene que ingresarse primero por el plenario? No tiene por qué. No tiene por qué. Pero sí, lo que tenemos que dejar claro es que el acuerdo de la coalición son muy pocos puntos que restaban a acordar. Eso, entonces, de los 300 y pico de artículos, tenemos tal vez el 80% más que ya estamos de acuerdo, que ya lo veníamos trabajando y que ya lo vamos a votar. Entonces, eso hace mucho más sencilla la situación. Todo lo que pasó refuerza la posición del Partido Colorado, que es necesaria que haya una especie de coordinación de la coalición de gobierno, más la redondilla que el pico a pico, como dice el presidente. Nosotros siempre estuvimos por esa mesa de trabajo, siempre. Y ahora también decimos que tenemos que ir a esa mesa de trabajo. ¿Fue un fracaso de esa negociación vectorial que hace el presidente? Yo no le llamo fracaso. Pero dio problemas. Cada uno tiene su impronta de trabajar, su impronta de manejarse con los demás sectores. Entonces, vuelvo a lo mismo. Nosotros, de acuerdo a lo que me decís, sí, siempre quisimos la mesa de trabajo. Diputado Jorge Alvear, muchísimas gracias por estos minutos. No, el gusto ha sido mío. Muchas gracias. Muchas gracias.